Detrás de la Antártida está todo, todo lo que nos pensábamos que era el universo, las estrellas, Ganímedes, las Pleiades, Orión, los extraterrestres, está detrás de la Antártida, a partir de la Antártida. Entonces la Antártida cierra este mal llamado planeta nuestro, bueno, planeta por lo de plano igual sí, el Sol y la Luna son proyecciones, son luminarias, las estrellas igual, ¿de dónde salen? Pues del Sol negro que está debajo de la Tierra, de esa luminaria, como los aparatitos esos de los niños que se ponen para habitación, para que salga, que se vea el universo y todo eso, exactamente igual. Tengo fotos en mi TikTok, Miguel Celadarré, lo pueden ver, del Sol con nubes delante y nubes detrás. La Luna con nubes delante y nubes detrás. El Sol no estaba a 150 millones de kilómetros, nubes detrás, perdón, la Luna no tiene nada que ver, nunca iremos a la Luna. No es que no hayamos ido, es que nunca iremos, porque la Luna no es nada. Sólido, es una luz, una luz, un selfie de la Tierra, un selfie. Ahí puedes ver el plano de la Tierra, el mapa de la Tierra. El mapa de la Tierra que no hace falta correr mucho. Te vas al logotipo de las Naciones Unidas y ahí tienes el mapa de la Tierra. Todos los grandes mandatarios de países que, bueno, que acaban de presidente de gobierno, se van a la Antártida. Y de vez en cuando se reúnen todos los grandes hombres en ese tratado que está, hay un tratado antártico que hace que países que están hasta en guerra están de acuerdo en que ahí no vaya nadie. Y se van todos los mandatarios del mundo a la Antártida a hablar de sus cositas. ¿No irán a dar cuentas de la Agenda 2030 a ver cómo la llevan? Dime mal pensado. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de los Investigadores de la Verdad. Y seguimos avanzando. Y antes de dar paso al invitado de hoy, quiero daros las gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo de apoyo, de cariño y lo bien que está funcionando ya este podcast con grandes investigadores, como ya sabéis, médiums, sensitivos, personas que están dedicando su vida a entender qué es este mundo, quiénes somos nosotros y las preguntas trascendentales. En mi opinión, considero que es lo más importante que hemos venido a hacer aquí, entender quiénes somos y qué hacemos aquí, cuál es el propósito espiritual. Hoy tenemos a un gran investigador, a una persona que él mismo dice que es un periodista independiente, libre, eso me encanta escucharlo, y una persona que está dedicando su vida a la investigación. Vamos a conocerlo. Así que le damos la bienvenida a Miguel Celades Rex. Muy buenas, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Y bueno, a mí no me gusta tanto eso de ser libre e independiente, pues significa que no pillas ni la pedrea, ¿sabes? O sea, que nadie te paga. Pero bueno, está bien. Si nadie te paga, no te tienes que vender a nadie, que eso es lo importante. Exacto. Eso es lo más importante en la vida, ¿eh? Ni más ni menos, sí. Bueno, pues vamos a conocerte. Yo creo que lo primero es poner en contexto, seguro que hay mucha gente que te conoce, tienes una trayectoria ya increíble de divulgación, de congresos, de ciencia, de espíritu, has entrevistado tú a muchas personas, has conversado, has dejado ya un legado que está ahí. Llevas muchos años, ahora nos vas a contar quién es Miguel y a qué se dedica. Y una pregunta, o una tercera pregunta que va unida, porque me gusta hacerla. ¿Por qué haces lo que haces, Miguel? Bueno, pues mira, para empezar a hacerlo corto, yo nací en un pueblo pequeño, rodeado de montañas. Esto es broma, es broma. Yo nací en Santa Coloma de Gramanel, la novena provincia de Andalucía, ¿vale? Y yo era de los poquitos que hablaba catalán allí cuando preguntaban, ¿Quién habla catalán? Y yo levantaba la mano acojonado ahí. Yo, yo, bueno. Y luego ahí hice, pues lo contrario. Digo, pues si los andaluces vienen para acá, pues yo me voy a ir a Andalucía. Y sí, sí, fui a Andalucía, vi todo aquello, cómo estaba. Me gustó mucho Córdoba, me gustó mucho Granada. Yo estaba soltero en ese tiempo. Digo, Granada, ya está. Y ahí, pues nada, pues 20 años siendo el catalán allí en Granada, claro. O sea, que chistes de catalán ya me los sé todos. Lo que pasa es que como yo soy un cachondo también, pues también contraataco, ¿no? Muy bien. ¿Quién soy? Pues nada, muy sencillo. Cuando me dicen, ¿pero tú qué eres? Digo, yo soy músico. Y ya está, ya acabo antes, ¿no? Soy curioso, soy curioso. Con 14 años empecé, me leí, me cayó en mis manos con 14 años. A ver tú, que uno está pensando otras cosas, ¿no? Me cayó un libro de JJ Benítez, de SBS La Humanidad, se llamaba. Y ¡buah! Ahí me quedé, pero alucinado. A ver, 14 o 15 años tendría, no recuerdo bien, ¿eh? No soy el tío de los datos ni el tío de las fechas, ¿eh? Pero, a ver, tengo 63 ya, que cumplí en agosto, pues ya ha llovido, ¿no? De entonces. Y me di cuenta de que no estábamos solos, me di cuenta que el tema extraterrestre era un tema que ¡guau! Que me explotó las neuronas. Y desde entonces, siempre he tenido esa curiosidad. Y claro, en medio ha ido una vida entera, ¿no? Una vida entera que ha tenido que uno casarse, trabajar. Venía de una familia muy humilde, yo. Y bueno, pues mi objetivo era, hemos hablado un poquito ahora de eso. Mi objetivo era, es que me da vergüenza decirlo. Mi objetivo era montar la empresa más grande del mundo. Que me decían, no lo digas, no lo digas, que queda raro cuando le digo. Yo, no, no, yo, sí, yo. Y di los pasos, ¿eh? Di los pasos. Y ahí me di cuenta de quién mandaba realmente en el mundo, ¿sabes? Bueno, me di una vida y tal. Después con, nada, con 20 años, 25 años en Granada, sí tuve la suerte de conocer a la persona que creó la Fundación Omega. Que era una fundación donde aprendieron un montón de gente. De brujos, brujitas, de... Ahí estuvo la Ramis Fuster, el Rapel. Todos fueron a estudiar a esa escuela, ¿no? Que montó Juan Burgos, Juan Burgos Gavirán. Bueno, tuve la suerte de que me apadrinara un poco y fue mi gran amigo allí. Y, claro, me explicó todo el tema poltergeist, el tema de fenómenos extraños, de todo ese tipo de cosas, digamos, que, bueno, que para mí fue una locura, ¿no? Y tal, y ya me di cuenta de todo esto. Y ya está. Y ahí ya paré. Entonces, ya, pues, bueno, pues hubo un momento y ya dije, bueno, pues, tengo el pasaporte en regla, pues yo me vuelvo para Cataluña, ¿eh? Que a ver si me dejarán entrar. Y sí, me dejaron entrar y eso. Y ya, pues, entonces aquí, bueno, pues estuve trabajando mucho en el mundo, sobre todo del turismo, hotelería y tal, ¿no? Hasta que, bueno, un compañero mío, que nos dedicábamos a construir hoteles, pues me empezó a hablar de cosas raras otra vez. Y digo, ya estamos, ya estamos. Bueno, este chico era uno de los que en ese tiempo estaban financiando a David Icke, en ese momento. Y tenía información de California. Y me empezó a hablar de una cosa que nadie había dicho nada en España, nada. Y eran unas estelas de unos avioncitos que se ven por ahí. Y yo diciendo, ala, pero esto, ¿y cómo no lo sabe nadie? Pero si están ahí, pues si se ven. Y no, no, tranquilo, aunque se vea, la gente no los ve. Y yo, no me jodas, ¿cómo que no? Bueno, me metí ahí a degüello, me peleé con toda la comunidad científica como seudónimo. Yo era Mira al Cielo, compré el dominio MiraalCielo.com para ir haciendo, ¿sabes? Y, bueno, pues ahí me di cuenta otra vez de cómo estaba esto, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues este chico me metió en otros asuntos. Me explicó quién era el que mandaba al mundo. Yo me acuerdo, pero ¿quién manda? Bueno, pues tú busca en Google Bloodline of Illuminati. Hostia, venga yo ahí como loco. Sabes lo que pasa, ¿no? Cuando descubres esto que te cae todo en cascada y un entusiasmo y noches sin dormir. Pero cómo puede ser esto, pero cómo no lo sabe la gente. Y, bueno, pues nada. Y a partir de ahí, pues hicimos bastantes cosas. Llegué un momento, me casé y decidimos con mi esposa empezar una línea. Pensamos en, o bien hacer una revista, que se iba a llamar Trece Ciclos. ¿Ciclos? Trece Ciclos, porque hay trece lunas, no doce. Nos han engañado ahí también con eso, ¿no? O un congreso, porque su madre estaba haciendo, su madre era una persona que, bueno, yo le digo siempre, me enamoré de tu madre primero que de ti, ¿no? Porque la madre era autora de más de treinta libros sobre física cuántica, sabana santa, tal. ¡Guau! Una señora impresionante. Y había hecho congresos sobre espiritualidad, era muy espiritual. Entonces me di cuenta que lo científico tenía un techo, que ahí se paraban. Y lo muy espiritual también tenía otro, porque estaban, perdón, que nadie se me moleste, flotando, flotando. Entonces, chicos, bajad, bajad a la Tierra, que aquí hay que dar caña, aquí. Entonces, pues por eso le planteamos ciencia y espíritu, para tratar de juntar esas dos vertientes, ¿no? Digamos, y conseguir que uno más uno igual a más de dos. Y bueno, creo que lo conseguimos. Creo que hay un antes y un después de los congresos de ciencia y espíritu. Luego hicimos ya el congreso de exopolítica, que siempre lo digo, a día de hoy sigue siendo la mayor reunión que ha habido nunca en la historia, en materia extraterrestre. Y luego, pues, cincuenta mil congresos más. Y bueno, como tú has dicho, pues un montón de entrevistas. Que uno no sabe tanto, por listo que sea, ni mucho menos. Pero algo se te va quedando. Si tú vas entrevistando gente que... Mira, ayer entrevisté a un señor, una hora y media, un señor que te mira la cara y te dice todas las patologías que tienes. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba diagnóstico facial, holístico, no sé qué y tal. Bueno, pues oye, yo lo entrevisto. Lo entrevisto y algo se te queda. Por eso, cuando hemos comentado un poquito antes, yo soy persona más bien de titulares. Titular, subtitular, explicar. La primera vez que se oye algo, ahí soy bueno. La primera vez, cuando ¡pam! te pega aquí la torta, la cosa que me estás contando y ya está. Pero luego, la especialización, hay gente buenísima por ahí, que se ocupen ellos de los detalles, de entrar de huello en todos los temas, de todos los datos y tal. Vaya rollo te he soltado. Y hasta aquí estamos, Luis. Está muy bien, Miguel. Pues fíjate que a mí me decía alguien anónimo, no en redes sociales ni nada, me decía tú, con este proyecto que he iniciado con el podcast, dice tú, lleva a todos, tú lleva a todos, porque no solamente lleves a los que resuenan contigo o con los que tienes más afinidad. Tienen que tener voz todas las personas que están divulgando y así se puede hacer una verdadera investigación, porque habrá puntos de conexión, habrá puntos en común, habrá cosas que digas esto no cuadra por ningún lado o solamente lo dice una persona, pero ¿por qué nadie más? ¿Sabes? Y por ahí, parte de este proyecto fue, también para mí mismo, está claro y lo digo siempre, entender mucho más y traer a todos los que lleváis tantos años y poder dar voz, no solamente para mi comprensión y para mi conciencia, sino para toda la audiencia y eso es lo que me lleva a llevar a cabo este proyecto tan interesante y con el que tantas ganas he iniciado. Así que tener hoy... Dime, dime. Te veo muy enfocado, te veo muy, muy, muy enfocado. Lo vas a conseguir, sin duda. Sí, ya te lo he dicho. Yo vengo del crecimiento personal, la mentalidad la tengo, la he trabajado, llevo muchos años trabajándola. Sé que las cosas se consiguen porque uno pasa la acción y es responsable y sale del victimismo y todo lo que... 2% de inspiración y 98% de transpiración, ¿verdad? Total, total, total. Entonces, como yo eso lo tengo, tengo la mentalidad, la disciplina y todo, la perseverancia, pues claro, claro, empiezo un proyecto y ya no lo dejo a medias y lo acabo y lo llego hasta el final. Y bueno, tener hoy, tenerte a ti con todo lo que hay en tu interior de conocimiento, pues hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo y todo lo que podamos aportar a la audiencia, pues bienvenido será, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva, Luis, eso es lo que nos motiva. Me preguntabas antes quién soy y por qué y tal. Y a mí al final lo que me gusta es dar, a mí me gusta dar. Sé que suena demagogia barata, ¿eh? Pero es que me da igual, o sea, es que me gusta dar. Es más, yo levanto el teléfono y... Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hostia, otra vez lo he dicho. Y ya está. No, oye, pues mira, podrías ayudar en esto y lo otro. Y yo, jo, ¿eh? ¿Y a mí quién me ayuda? Pero bueno, a mí me gusta realmente dar. Entonces, a los que nos gusta dar, porque sabemos que el universo es curvo y continuo, bueno, no tanto, es curvo y continuo, pero no tanto, y por detrás te viene lo bueno y lo malo, pues de alguna forma, bueno, pues lo estamos haciendo por interés propio. Pero por interés propio, darte a los demás, pues está bonito, está bonito. Claro, realmente es un acto egoísta, pero que a la misma vez contribuye y das lo mejor a los demás, porque tú te sientes bien. Cuando tú das, te sientes bien. Cuando tú haces buenas acciones en el mundo de la ley de causa y efecto, acabas recibiendo, eso es así, acabas recibiendo el efecto siempre, tarde o temprano. Entonces, así deberíamos de ser. Todas las personas deberían de ser de esta forma. Llénate de causas, suma causas positivas en tu vida, sé una persona generosa, solidaria, en la medida en la que siempre podamos y vas a recibir buenas cosas de la vida. Te vendrás, te vendrás, te vendrás siempre, sí. Yo, de hecho, a veces discuto con ciertas personas muy elevadas del tema del karma. Yo digo, ¿no crees que el karma se paga en esta vida, no en otra? Porque no es justo que se pague en otra, si yo soy otra persona ya. ¿Qué pasa? ¿Que vengo con una deuda de anterior? A ver, en mi esquema cartesiano no es justo, ¿no? Y encima no la recuerdas. Encima no la recuerdas. Exactamente, encima no la recuerdas, tienes que estar averiguando y te viene por donde menos te lo esperas, te viene zasca. Oye, vamos a pagarlo en este. Aquí, si se hace, se paga. Pero en esta vida, no hace falta. En otra ya, si eso ya veremos. Ponemos el contador a cero. Pero el que la haga aquí, que la pague aquí. Para bien y para mal, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Bueno, Miguel, ¿qué es lo que te mueve espiritualmente? ¿De dónde sale ese querer saber la verdad y esa dedicación? Son tantos años ahí, ¿qué hay detrás de lo que a ti te mueve para llegar al misterio? Porque eso es un llamado, ¿verdad? Del alma. Sí, sí. Mira, me mueve la curiosidad que es la madre de la ciencia. Es la colegiatura que tienes que aprender, que pagar para aprender. Hay que pagar otra. Hay que pagar otra que es decir, saber decir, ahí va, me he equivocado, he metido la pata con esto. Me pensaba que era blanco y ¡hala! Resulta que es negro. ¡Ostras! Pues incluso yo he dicho que era blanco y he engañado a gente sin quererlo. Oye, chicos, perdonad, me he equivocado. ¿Vale? Esa es dura de pagar. Esa es dura. Pero bueno, son colegiaturas que cuando uno tiene mucha pasión y mucho entusiasmo en hacer algo, pues bueno, se paga ese precio. Es barato. ¿Cuánto vale esto? Vale, que te digan, es que tú dijiste antes blanco y ahora dices negro. Sí, yo soy la persona que más han engañado en el mundo porque soy la persona que más engaños ha descubierto. Tú todavía no te has enterado de la mitad de los engaños que te han hecho. Yo ya tengo el cuadro, bueno, soy el rey del mambo, pero tengo el cuadro bastante... Es que hay gente que no sabe ni qué está el cuadro, ¿sabes? O sea que yo estoy en quinto de conspiraciones o en el doctorado ya, ¿eh? Cuidado. Entonces, ahí sí. ¿Por qué buscar? Pues para luego dar. ¿Por qué dar? Mira, fíjate, en uno de esos libros que tú y yo hemos leído tanto, ¿no? Que decían, a ver, el que no sabe dónde va ya ha llegado. Hay que saber dónde vas, ¿no? Entonces, ¿qué quieres tú en la vida? Luis, me tiré años pensando eso. Años. No meses, ¿eh? Años. Diciendo, hostia, ¿yo qué quiero la vida? A ver, claro, yo he venido de una familia muy humilde. Pues una casa grande. Ah, pero eso es el ego, eso es el tal. No, a ver, ¿qué más? Y al final, final, final de todo, te va a resultar muy sencillo, pero es fruto de muchas reflexiones. Dije, mira, yo lo que quiero es dejar el mundo mejor que lo he encontrado. Ya está, ni más ni menos. No tengo hijos, Luis. No tengo hijos. ¿Qué legado voy a dejar yo? El legado cultural. El legado cultural de todo lo que haya hecho. ¿Qué me va a pasar por la mente en ese último minuto? La poca gente, pero la gente no es muy agradecida, la poca gente que te haya dicho, o que te dirán a ti dentro de un tiempo. Oye, Luis, gracias a ti que trajiste un día a una persona que dijo tal, 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 me cambió la vida. Oye, wow, eso no tiene precio, no tiene precio. Hay otro precio que hay que pagar, que no he dicho antes, que es el de que, ah, tú lo que eres es un doble agente, tú eres un conspiranoico, tú eres un tal. Todos los insultos que te llevas. Pero hasta eso, no pasa nada. Compensa, compensa realmente con esa persona que te lo ha dicho, que te ha dicho, mira, bueno, es que diría temas sobre todo de salud, de gente que se ha curado por información. Temas de salud no se pueden ni tocar, ya lo sabes. Ya sabes que estamos en YouTube. Pues lo digo, ¿eh? Pero no, no, tranquilo que no seré yo quien lo diga, ¿no? Pero sabes tú que temas no se pueden ni tocar. Pero a lo mejor un día así, solapadamente has dicho algo y alguien ha puesto la oreja y ha dicho, hostia, voy a probarlo y salvarse y que te llamen por teléfono y te digan, oye, gracias a ti, mi novio se salvó la vida. ¡Buah! Eso no tiene precio. Claro. Así que eso es lo que me mueve, Luis. De verdad, eso es lo que me mueve. No tengo ninguna necesidad. No tengo ni monetizar los vídeos. Todos los vídeos los tengo puestos diciendo, por favor, cojan el vídeo este y se lo suben y se lo ponen en su canal y lo monetizan. Ojalá que le gane mucho dinero. O sea, fíjate. Es decir, que no tengo problemas, ¿sabes? Justamente, quizá por eso hay alguno que dice, es que a Miguel Cerade le gusta mucho la economía. Es como el corte inglés de la conspiración. Digo, manda huevos. Manda huevos. Lo que pasa es que a más de uno le da rabia que justamente cuando no necesitas, bueno, no quiero decir así tampoco, ni quiero tal, ¿no? Pero si no necesitas el dinero, a veces el dinero te viene. Esto, tengo un amiguete que es un ligón y él dice, pasa igual con las mujeres, el día que sales y que pasas de todo es cuando ligas. Como vayas ahí a buscar una novia, no te comes ni nada, ni un torrao. Pues con el dinero pasa lo mismo. Ahora que no lo necesito, porque en su día, pues evidentemente sí lo necesité y mucho, ¿vale? Ahora es cuando todo te fluye, todo, todo. Bueno, está bien, pues mira como deporte ya va bien y ya lo pondré, no sé, ya lo pondré en mejor sitio de que donde estaba. Ningún problema. Bueno, Miguel, vamos a empezar con el combo de preguntas variadas que ya te comenté. Ya sabes que nos vamos a ir de un lado a otro totalmente opuesto, pero vamos a aprovechar, vamos a aprovecharte al máximo. Así que no hay orden y tengo las preguntas, pero así, de primeras. ¿Qué se esconde en la Antártida? ¿Qué se esconde en la Antártida? Todo, todo lo que nos pensábamos. Bueno, a ver, yo te suelto, ¿no? Sin anestesia ni nada, ¿eh? Directo, directo aquí, ¡pum! Total. Lo siento para el que le cree disonancia a esto. Lo siento por él. Pero, oye, que se tranquilice, que se ponga, que se calme, que esto no es una cosa que yo me haya inventado viniendo ahora para acá, para mi casa, sino que es fruto de muchos años y de muchas veces de haber tenido que decir, lo siento, me equivoqué. Y de muchos estudios. Y de mucho decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Así que es normal que el primero que oiga esto va a decir, este que se ha fumado. Pues no me he fumado nada, he dejado de fumar hace un año y medio, o sea que, ¿vale? Detrás de la Antártida está todo, Luis. Todo lo que nos pensábamos que era el universo, todo. Las estrellas Ganímedes, las Pleiades, Orión, todo eso está, los extraterrestres, está detrás de la Antártida, a partir de la Antártida. Entonces, la Antártida cierra este mal llamado planeta nuestro, bueno, planeta por lo de plano igual sí, ¿vale? Y a partir de ahí, pues está, pues eso, todas las demás cosas. El Sol y la Luna son proyecciones, son luminarias. Las estrellas, igual. ¿De dónde salen? Pues del Sol negro que está debajo de la Tierra, de esa luminaria. Como los aparatitos esos de los niños que se ponen para la habitación, para que salga, que se vea el universo y todo eso, exactamente igual. Tengo fotos en mi TikTok, Miguel Celadarré, lo pueden ver, del Sol con nubes delante y nubes detrás. La Luna con nubes delante y nubes detrás. ¿Mande? ¿Nubes detrás? A ver, a ver, a ver. El Sol no estaba a 150 millones de kilómetros, nubes detrás, perdón. La Luna no estaba a 300.000 kilómetros, perdón. Pero claro, hay gente que le chocan cosas, pero no se atreve a entrar en este tema. Yo tampoco me atrevía, digo, lo que me faltaba ahora, ser terrapladesos, ¿no? Digo, ya me van a dar por todos lados, pero ¿sabes qué? Tengo la piel muy dura. No me importa, ahora que me pongan cinco científicos aquí, que me los como con papas a los cinco, ¿vale? La Luna no es una roca redonda, cargada de polvo, que brilla de esa forma. No, no, no. La Luna no tiene nada que ver. Nunca iremos a la Luna. No es que no hayamos ido, es que nunca iremos, porque la Luna no es nada sólido. Es una luz. Una luz, un selfie de la Tierra. Un selfie. Ahí puedes ver el plano de la Tierra, el mapa de la Tierra. El mapa de la Tierra, que no hace falta correr mucho. Te vas al logotipo de las Naciones Unidas y ahí tienes el mapa de la Tierra. Ya está. O el logotipo de todas las ONU, todos, todos, de todas las grandes corporaciones. Ahí la tienes, el mapa de la Tierra. Pero bueno, hay gente que se ha quedado en qué? Bueno, gente que se ha quedado. El 99,9% de la gente nos quedaremos, se quedarán, yo ya no, toda la vida pensando que estamos en una bolita que va a 1.600 kilómetros por hora girando así, con agua que se curva, porque el agua, que yo sepa, no se curva, ¿vale? Y dando vueltas a casi 2 millones de kilómetros por hora yendo en un Big Bang que se produjo aleatorio y que, claro, no somos nada. No somos nada. Una motita de polvo dando vueltas, o sea, esto no cuadra ni de coña. Pero si algo tenemos claro desde que nacemos es que nacemos, nos morimos y que la Tierra es una bolita redonda. La pregunta sería, ya lo has dicho, pero bueno, te la tengo que hacer. No hay nada ahí afuera. No existen los planetas, las estrellas, las galaxias, las, no sé si las razas del multiverso, tantas personas que vienen de tantos planetas que cuentan su historia. Bueno, todo eso, porque hay muchos divulgadores que recuerdan que son de Sirio, que son de Andrómeda, que son de cualquier lado, no sé. Todo eso, ¿dónde se queda? No es que no hayan los extraterrestres, yo no digo que no existan, simplemente que no vienen de donde pensamos que vienen. Ya está. Vienen de la Tierra extra, de la Tierra extra que hay después. Con lo cual, no, no, ahí están. Ahí están, inclusive te diría, nombradas posiblemente a las galaxias. O sea, posiblemente Orión, Pleiades, tal, la Antártida, la Atlántida, o sea, distintos otros continentes. Pero todos, digamos, en un plano. Si el universo es infinito, yo todavía no he entendido el concepto infinito en mi cabeza, cartesiana, pero pues entonces vamos a hablar de un plano infinito también. Entonces, pues ahí está, pero simplemente hay una arriba y una abajo. Y lo que tenemos arriba, nosotros, es una cúpula, la cúpula celestial de toda la vida. Pero es más, de toda la vida. Es que hasta hace 500 años, todas las religiones, todas, hablaban del firmamento, de que los astros, el Sol, la Luna, las estrellas estaban dentro del firmamento, en la cúpula, en esa cúpula, y fue solamente a partir de 1.400 y pico, con el amigo Cristóbal Colón y todo este tema, jesuitas, que lo que hicieron fue decir, no, vamos a cambiar, y ahora resulta que somos una bolita. ¿Por qué? Todo, todo, todo basado en el barquito. El barquito de, ay, el barquito. El barquito que, claro, cuando, si tú no tienes lásers ni prismáticos en ese tiempo, pues tú ves el barquito que tal como se aleja, al final dices, uy, el máster es lo último que se ve. Ya está, pues tiene que ser redondo las narices. Primero, que el agua no se curva. Y ahora, segundo, que ahora que sí tenemos prismáticos, agarra los prismáticos y el barquito está entero ahí, entero. Pero ahí y mucho más allá. Y si no, pues, ¿por qué desde Barcelona se ve Mallorca? A veces, no siempre, depende de las circunstancias climatológicas. ¿Por qué se ve? Si por curvatura, por cálculo de la curvatura, tendría que estar Mallorca a unos cientos, bastantes cientos de metros por debajo, son 350 kilómetros que hay de distancia, por lo cual no se vería nada, no se vería ni el edificio más alto de Mallorca. Y se ve entera, entera. Pero cosas como estos tienes en todos lados, en todos lados. Con un láser, tú te pones en Almería. Uy, bueno, me han dicho que estaba en Almería, pero no estaba al lado de la playa, ¿no? Te pones en Almería y enfocas a África. Da igual el punto que enfoques. Con un láser, te pones a un metro y medio. Hombre, porque las olas se mueven y te pueden tapar, ¿no? A dos metros de la playa. Y te pones en África, en... Da igual cuántos kilómetros pongas. Con un láser, así, a dos metros también. ¿Y sabes lo que pasa? Poc, coinciden. ¿Sabes lo que pasaría con los aviones? Si no fueran bajando... Los aviones tendrían que estar bajando la cabeza. Un grado cada 10.000 metros, Luis. Y no lo hacen. No lo hacen. Si no, los aviones se saldrían para acá y no lo hacen. Pero es que ni una cuadra, ni una. Y ahora te vienen con el comodín de la gravedad. No, es que la gravedad mantiene a los mares pegados. Ah, ya, ya la sabes, no. A los mares, sí. A las aves, no. O sea, ¿esto qué es? Esto es cuestión de densidad. No es cuestión. No se ha hecho ni un solo experimento que un algo más grande atraiga a algo más pequeño. Que ese es el principio de la gravedad. Con lo cual, nos han contado una mentira tan gorda, tan gorda, tan gorda con eso. Y ha llegado a este punto mucha gente dice, ¿y a ver qué más me da? ¿Cómo es la forma de la Tierra? Perdón, como tú has dicho al principio, yo creo que las primeras, las grandes preguntas que todo el mundo debería hacerse tarde o temprano en esta vida, lo malo es que ni se las hacen, que pasan la vida como que pasan las hojas del calendario, ¿vale? Son quién somos, dónde estamos, de dónde venimos y de dónde vamos. Pues eso es, ¿no? Pues si no sabemos ni dónde estamos, ni si vamos o no vamos, y que estamos en una bolita aleatoriamente, no sé qué, y que venimos del mono, pues déjalo, déjalo. Ya sé bastante, no me digan más. Entonces estamos en un plano y posiblemente encerrados en una cúpula. No sabemos si es sólida, si es plasmática, si es energética. Bueno, no lo sé. Sé que han intentado volarla. La Clinton le intentó volar con una bomba atómica. Y la bomba hizo así como un, ya lo diría, como una seta, pero al revés. Y aquello no lo volaron. Y menos mal que no lo volaron, porque si lo llegan a volar, yo qué sé. Yo qué sé lo que hubiera pasado. Porque Dios separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y lo del diluvio no sé de dónde vino tanta agua. Así que mejor que no la volaran, por lo que sea. Que yo no sé lo que hay, pero por lo que sea. Por lo tanto, está todo detrás de la Antártida. Todo lo que nos han ocultado desde siempre. Y bueno, no sabemos lo que hay. Puede haber continentes, puede haber tierras de todo. Incluso otro tipo de razas. Entrevisté al otro día Everlavekia. Te invito a que, si quieres, ya te daré sus datos. Él ha ido con gente del ejército ruso. Porque hay que ir con... Bueno, hay que ir con... Cuidado, si no, no te dejan llegar. Ni de coña. Te dejan un vuelo, una cosa que hay así en plan turístico desde Argentina. Pero nada, 20 o 30 mil euros para ir a una islita y ya está. Para de contar. Pero según te vas metiendo más para adentro, más para adentro. Empieza a desaparecer la nieve. Empiezan a haber ríos, a haber lagos. A ver vida. A ver de todo. Y entonces, sí, ahí está. Después de eso, pues hay más cosas. Hay vida, hay más continentes. Mi opinión, cuidado. Ahí sí que ya, yo qué sé. Mi opinión después de estudiar muchas horas de insomnio. Por favor, que se las dé también la gente. Porque si no, que se las dé también. Si tienen interés, lo van a hacer. Porque cuando descubres esto, te toca muchas noches sin dormir. Entonces, eso. Sí, está eso ahí. Mira, fíjate un detalle, Luis. Todos los grandes mandatarios de países que acaban de presidente de gobierno, se van a la Antártida. Miley, Javier Miley, se fue primero al Muro de las Lamentaciones, ya sabemos, ¿no? Ahí van todos también, todos. Pero después a la Antártida, perdón, antes de venir a España, antes de ir a Estados Unidos, a la Antártida. Y de vez en cuando se reúnen todos los grandes hombres en ese tratado que está, hay un tratado antártico que hace que países que están hasta en guerra están de acuerdo en que ahí no vaya nadie. Y se van todos los mandatarios del mundo a la Antártida a hablar de sus cositas. Pues digo yo, ¿no se estaría mejor en Almería o en el Caribe para ir a hacer una reunión en un hotel con aire acondicionado fresquito? Pues no, se van allí, a la Antártida. ¿No irán a dar cuentas de la Agenda 2030 a ver cómo la llevan? Dime mal pensado, ¿vale? Piensa más y mal y acertarás, ¿verdad? Ya te digo. Bueno, pues vamos a otra. Los reseteos. Bueno, yo sé que aquí podríamos profundizar. Tengo muchas preguntas y es cuestión de ir tocando poquito de cada una. Y si en otro episodio te invito y profundizamos en otros temas. Pero sabemos que ha habido reseteos en la historia. No sé si estamos en uno de ellos o estamos en otro o cuándo será el siguiente. Me gustaría hacerte esta pregunta. Es muy duro esto, ¿eh? Muy duro. Ha habido muchos reseteos. Uno, muy típico, que ha sido el diluvio universal, ¿no? Que este está en la Biblia y tal. Anteriores ha podido haber más, que quizá no sepamos. Pero, claro, es que esto conlleva ver el plano. El plano completo es... Me gusta... Siempre digo lo mismo. Me gusta... Hay una película, la... La Guerra de la Galaxia, ¿no? Los Guardianes de la Galaxia. La 3. Son unos señores que son hacedores de civilizaciones. Entonces, parece que podría ser, podría ser, que en vez de que hubiera un solo dios, hubiera varios que fueran genetistas y que jugaran un poco con la humanidad. Que hicieran una humanidad, pues ahora de gigantes, ahora de gente quimeras, cabeza de animal y cuerpo de persona. Ahora, estos no han funcionado. Bueno, pues bueno, reseteo, todos a hacer puñetas, que se los trague la tierra, que se los trague, luego si quieres te digo el detalle, ¿vale? Y un reseteo y ya está. Y ahora empezamos de nuevo. Entonces, claro, si esto pensamos que es de hace 2.000, 3.000 años, 5.000 años y tal, bueno, pues ahí está, es muy antiguo. Pero si te digo que no hace demasiado que hubo el último, no hace demasiado, gigantes ha habido. Tengo yo fotos, es decir, la cámara de foto existía cuando había gigantes en Barcelona. Bueno, Barcelona, Madrid y en Almería, ¿eh? O sea que, es más, yo creo que ya prácticamente no queda ninguno, pero había muchos. Cuando había esos grandes árboles, que hay unos tocones tremendos, que eran grandes árboles, que alguien cortó, perdón. Los trenes de niños, Luis, trenes y trenes de niños viniendo de no sé dónde, Coney Island hablan, pero en las ferias internacionales, incubadoras de niños. Un niño en una hora, en una hora hacemos igual que nueve meses. Y la gente comprando niños y comprando niños, abuelos y bisabuelos de gente que ha vivido, bueno, de mi edad y que han podido hablar con sus tatarabuelos que no se acuerdan de sus padres y que no se acuerdan de su niñez. Hostia, que no te acuerdes de tu niñez y de tus padres. Y solo se acuerdan desde los siete u ocho años. De ahí es lo primero que se recuerdan, que estaban aquí en una ciudad. Claro, entonces estos reseteos creo que sí, que ha habido muchísimos y que somos frutos de alguien que está en ese terrario, con esa cúpula, pues mirando lo que vamos haciendo, ¿no? Y tal, y mira, mira, las hormiguitas aquí, Salvador Freixier, de la Gran Jovana, ¿no? Parece que aquí las hormiguitas están... Oye, estamos tranquilos, porque estos están evolucionando mucho y estos están, pues nada, por la mañana van a trabajar, tal, 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 tal. No, vamos a chincharlos un poco, ¿vale? Vamos a chincharlo un poquito y ahora te meten una planta de esas que vuela, o te meten no sé qué, un no sé cuántos, para ver lo que hacen las gallinas, ¿no? O las hormigas, como quieran. Bien, y aparte ya para esto, a tu pregunta dentro de esa pregunta, sí, estamos en un nuevo reseteo. Estamos en un nuevo reseteo que se llama 2030, ni más ni menos. Somos ya mil millones menos, mil millones menos. Del 2020 hasta el 2024 somos ya 6.500 millones. No hay constancia, ¿eh? Lo pueden ver en la Matrix holográfica, en mi web, documentado, perfecto, pero te vas a esas fuentes oficiales y nada, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque nuestras mujeres no tienen hijos y es la única forma de llegar a este planeta, a través de una mujer, ¿no? Y pues eso, han puesto hombres y mujeres en contra, han puesto... El sexo se ha convertido en género, ¿vale? Entonces, todo eso y más cosas y más cositas que no se pueden ni decir y la repentinitis, ¿no? Se ha muerto repentinamente. Oye, qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Era un atleta de élite, ¿eh? Y a los 35 años, ¡pom! Oye, el niño, el niño le ha dado un... Bueno, infa, ¿sabes, no? Al niño. ¿Cuándo le pasaban esas cosas a los niños? Hace más de... Hace cinco años para atrás, ¿sabes? O sea, todo esto está haciendo que esa población, pues ya tengamos mil millones menos. Y espérate, con dos generaciones, solo dos, que las mujeres no tengan niños, como ahora, ya estamos en los 500 millones de las piedras de Stone Age. Que las quitaron porque eran demasiado evidentes. Las derribaron. Nadie sabe ni quién las hizo y nadie sabe quién las derribó. La derribó. Pero ahí ponía muy claro. La humanidad tiene que estar en 500 millones. Y éramos 7.500. Es obvio que faltaba gente. Ahora ya no hace falta humanos. Hacían falta en la era industrial. O sea, ahí sí. Tened niños. Becamos a los niños, ¿no? Subvencionamos. Ahora no. Ahora no. Ahora hay que quitarse gente del en medio. Porque ya tenemos la inteligencia artificial. Así es. Bueno, de todas formas, siempre falta un puesto de trabajo. Porque ayer me enteré que nuestro querido y flamante presidente, Pedro Sánchez, ha invitado a 250.000... de Mauricio, ¿no? Mauricio, ¿no? Mauritanos. Les ha dado trabajo y los va a traer a España. Porque hace falta, claro. Aquí hace falta gente para trabajar, claro. Solamente tenemos el 28% de la juventud parado. ¿Sabes? Pero bueno, esa es otra. Esa es otra carpeta. También. Bueno, pues pasamos a otro tema. Interesantísimo también. No sé qué te parece la hipnosis regresiva. Ya sabes que hay muchos que hacen este tipo de... Bueno, no sé cómo llamarle, terapias. Pero que llegan a contactar a través de personas en hipnosis. Incluso tienen diálogos con supuestamente razas no humanas. De tipo reptil o de tipo gris o de tipo insectoide. No sé qué te parece la hipnosis regresiva. Tenemos a personas ahí muy relevantes dentro del mundo de YouTube, de Internet, por allí. Bueno, yo he visto estos vídeos. He visto estas sesiones de los más conocidos. Y me gustaría saber tu opinión. Pues creo que no te va a gustar, Luis. Lo siento, pero yo soy franco. No tengo que venderme para nada, ¿no? No te digo que todo no sea cierto. Pero soy más de la forma de pensar que me inculcó el doctor Ángel Gracia, estando aquí en mi casa. El gran doctor Ángel Gracia, que va a descanse. Que él decía, mira, hasta el feto, hasta el feto, vale. Del feto para atrás, pura fantasía. Eso decía él. Todos hemos sido Marcantonio o Cleopatra, ¿vale? Todos éramos sido gente famosa. O, no, es que yo era un monje, no sé qué. Yo era... ¿Qué pasa? ¿Que no había gente que hacía carreteras o qué? ¿Vale? Entonces, no me acabo de creer, no me acabo de creer muchas cosas. Y como me han engañado tantas veces, Luis, y la gente es capaz de contar cualquier cosa por el ansia del protagonismo y por el ansia de algunos likes y de algunas cosas, y lo siento y que me perdonen los que realmente se haya pasado algo. Pero en cualquier caso, la hipnosis regresiva que lleva a esas abducciones o a esos visitantes de dormitorio, ahí hay mucha gente que, por ejemplo, lo cuenta de verdad. Otra cosa es que hayan sido realmente los que él ha visto o que hayan sido humanos los que hayan hecho ese tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual, yo de verdad, mira, te digo, cada día que pasa me vuelvo más consciente y más claro con algunas cosas, pero un poco más escéptico con otras. Tengo una web que es energialibres.com, energialibres.wordpress.com. La vengo alimentando hace... No sé si lo has oído tú, yo soy el loco ese que quiso poner un coche de aire comprimido en el mercado, ¿vale? Las energías lo tengo, llevo alimentando esa web un montón de años. Vale, pues cada vez, al margen de que, bueno, ahí está el éter, ahí están las catedrales, cátodos y todo ese tipo de cosas que han quitado, pero de las energías libres que me han estado viniendo a mí, porque yo tengo la suerte de gracia de que todos los iluminados vienen a verme, ¿vale? Pues, chicos, yo al final les digo lo mismo, vamos a ver. Pero es tan difícil poner aquí entrada y aquí salida. Mídeme la entrada, mídeme la salida y enséñame esto, que no tenga el trampa ni cartón. No es muy difícil, ¿no? Pues no me lo han hecho, Luis. No me lo han hecho. Y he invertido mucho tiempo y mucho dinero en gente que no, es que yo tengo... Mira, la última en la axopolítica, la que se lió con el Steven Greer. ¿Te acuerdas? Hubo un escándalo en la axopolítica porque dijeron que Steven Greer había amenazado de muerte a un tío. No sé si te suena la axopolítica. Bueno, había amenazado de muerte a un tío. Y yo digo, a ver, a ver, a ver, me tengo que enterar de esto porque si este tío amenaza de muerte en Españolito, aunque sea un cachal tío, yo me lo como. No. ¿Sabes cuál es la amenaza de muerte? Que llega un iluminado de estos. Señor Greer, señor Greer, que tengo un motor de energía libre. Y el Steven Greer comiendo que no lo dejaban comer ahí. Y dice, pues no me lo cuentes y no tendría que matarte. Eso fue una broma típica de los servicios secretos de tal. Estaba él comiendo con 12 personas. El tipo este que vino, el iluminado, vino con 15 o 20 personas. Y hoy lo que me ha dicho. Hoy lo que me ha dicho. Y se puso a decir que Steven Greer había amenazado de muerte. Y la que nos liaron en la axopolítica y nos chafaron el pastel. No voy a decir quién, pero ya la gente lo sabe. A 10 minutos del final, el evento más perfecto que, vamos, felicitado por gente profesional, nos chafaron el pastel diciendo que había habido amenazas de muerte. Pero claro, ese hombre del motor dijo que esta es la mía. Porque si ahora yo digo que cuando yo le he presentado mi motor, tu motor que todavía no ha salido no le va a sacar en la vida. Dicho sea de paso. Mi motor al gran Steven Greer, él me amenazó de muerte. Pues eso le va a dar credenciales a mi motor. A buen entendedor. Pocas palabras. Vale, pasamos a otra. Miguel, ¿qué piensas? Nos vamos de tema de uno a otro. Pero bueno, aquí no se aburre la gente. Era eso, era eso. Bueno, tenemos la teoría del Ercolobus. O este planeta que muchos dicen que se aproxima a la Tierra. Que es breve, que pueda llegar. Que es cada, no sé, veintitantos mil años. Pasa por aquí y forma un desastre. Y hay divulgadores que están defendiendo esta teoría. Y otros que no. Bueno, pues no sé si me puedes dar tu opinión. No existen los planetas. Siguiente pregunta. Queda... Cuidado, cuidado, cuidado. Puede ser, podría ser algo parecido al Sol Negro. Porque si es un planeta que no se ve que tal y cual, cuidado con el Sol Negro que se hablaba siempre, que está debajo de la Tierra. Pero si no es eso, si es un planeta que viene redondito también como la Tierra, dando vueltas y tal. Siguiente pregunta. Y entonces, Miguel, ¿qué hay ahí arriba? Porque mira, ahora una experiencia mía. Esto es algo personal. Yo, como te he dicho, aquí en Almería tenemos el Observatorio Astronómico Calal Alto. Además, tenemos una escasa contaminación lumínica. Que por eso se construyó aquí ese observatorio entre Alemania y España hace muchos años. Las ciudades están lejos, tanto Granada como Almería. Y es impresionante lo que se ve ahí arriba. Yo normalmente todos los veranos suelo subir. Hay cuatro cúpulas. Y te quedas mirando hacia arriba y, bueno, es increíble. Es un cielo que yo creo que no se ve en otro lugar. ¿Y qué ves cuando ves una estrella muy cerca? ¿Qué ves? Yo lo que veo, lo que te quiero decir es que ahí arriba hay muchísimas luces o lo que quiera que sea, que se mueven. Que se mueven y de forma inteligente. Unas se pierden, otras no se pierden. Otras las puedes seguir perfectamente dando, incluso cambian de dirección. Bueno, ahí arriba, yo como digo, hay un movimiento. No sé de qué tipo es, pero no es estático. No es estático como creemos y, bueno, pues. Luis, querido, mira, te invito a hacer una cosa, muy sencilla. Coge una cámara de foto, se lo invito a toda la gente que está escuchando el programa. Coger una cámara de fotos y ponerla en, si tenéis esa cámara o de vídeo, ponerla como el time lab, se llama, ¿no? Que vaya haciendo una foto, poc, 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 o vídeo, ¿vale? Toda la noche. Y, por favor, mira el resultado el día siguiente. Y el próximo programa, si quieres, vemos el resultado. Te lo digo ahora. Todo, círculos concéntricos. Todas las estrellas, la estrella polar arriba, esa no se mueve ni un milímetro. En eones no se ha movido. Y todas las demás, pero con unas perfectas circulares, todo circular así. Si la Tierra fuera algo que está medio daleado, dando vueltas para acá, dando vueltas alrededor del Sol, el Sol y lo otro haciendo un movimiento elíptico casi, buscando, o sea, perdón, eso no se vería en la vida. Las estrellas no se han movido ni un ápice desde hace muchísimos años, desde antes de que se hicieran las pirámides. Ni un, y que, bueno, cuidado, a saber cuándo hicieron las pirámides, que esa otra carpeta. Pero bueno, para no liarnos. Con lo cual, hay otras cosas, fugaces y cosas, sí, sí, sí. No te sabría explicar lo que es, Luis, tampoco yo. Aviones no son, porque en la distancia se sabe que no es un avión. Y Superman tampoco, eso está claro, yo lo tengo claro. No sé lo que son, pero lo que te digo, las estrellas, todas las estrellas, todas las galaxias, todo, 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 gira así, alrededor de la Tierra, pero siempre círculos concéntricos perfectos. Con lo cual, no es posible ese movimiento que nos dicen que tiene. Y una estrella, cuando la ves tan de cerca, como para verla de este tamaño, ¿qué ves? Pues como cuando a una piscina le da la luz del sol y te hace así como olas, olitas, que dices, eso es líquido, eso es plasma, o no sé, plasma, ¿vale? ¿Y cuando coges un telescopio y enfocas a Saturno con sus anillos y todo, y tú ves ahí una bola y ves esos anillos? Porque yo eso lo he mirado por un telescopio con gente profesional y que te enseñan y todo, ¿y eso qué es? ¿Otro plasma? No lo sé, otro plasma seguro, pero no lo sé, no lo sé. Claro, lo del anillo de Saturno es un poco la excepción, ¿no? Hostia, el anillo que será. Yo creo que es puro electromagnetismo como todo. El sol es electromagnetismo, no es ni más ni menos, no es otra cosa. El sol es frío, cuanto más te acercas, súbete arriba del Himalaya, verá el frío que hace, súbete al avión, verá el frío que hace. Es frío, pero su reflejo es el arco iris, o sea, es que estamos en un domo. Si tú aquí le pones una luz al domo de alguna forma, pues te está haciendo ese tipo de, ves un sol aquí, ves la luna. El sol y la luna en principio están dando vueltas por encima de la Tierra. Es como un foco, dice la gente. Entonces, ¿se pensaría de día? No, porque si tú pones en un plano un foco, el foco enfocará aquí y aquí tienes la luna. Y según va pasando, pues vas enfocando todo y luego viene la oscuridad y tal. Funciona así, no funciona de otra forma. Entonces, yo tampoco te puedo decir, Luis, porque estoy especulando, digamos, ¿no? Pero es que para averiguar, para estudiar, averiguar, etcétera, es que tienes que especular. Tienes que poner hipótesis distintas que sean más lógicas que las que nos han dado. De que la Tierra es una bolita con agua curvada que gira a esa velocidad y que todo ese cuento. Ya. Bueno, pues yo creo que ahí la cosmovisión queda ahí para que cada persona saque sus conclusiones y todo lo expuesto. Dejamos esa parte de la naturaleza, de la realidad, de lo que pueden ser luminarias, de lo que puede ser físico. Que además, perdona Luis que te interrumpa, que además es un tema que genera pasiones y que la gente no se enfade, que no se enfade nadie. Si alguien piensa distinto, que serán muchos, chicos, no se enfadéis. Ni tampoco, hablando claro, tampoco insultéis, que aquí no hay ningún idiota, ni nadie que esté pensando que se ha fumado cuatro porros para venir aquí. Simplemente decir, bueno, yo no me lo creo eso, pero claro, piensa que tú no te lo crees porque no lo has estudiado, porque no te has tirado toda la noche de insomnio que me he tirado yo. Diciendo, madre mía, ¿ahora cómo hago yo para decir a todos los que traje en la cumbre de exopolítica, que me hablaban que habían estado en Marte, que no sé qué, que no sé cuántos, y ahora voy a quedar yo como un embustero. Pero chicos, la verdad es la verdad, ¿vale? Y entonces hay que tirar para allá. Y si alguien me dice, entonces tú nos engañaste, no, yo nos engañé. Yo creía lo que pensaba de la misma forma que creo esto. Oye, igual me han engañado otra vez, ¿eh? No lo sé, pero a mí me parece que no, ¿eh? Así que que nadie se enfade tampoco, que no se lo tomen a pecho, ¿vale? Lo importante siempre es mente abierta. Yo creo que en esta vida hay que tener una mentalidad totalmente abierta, y eso es imprescindible en un lugar donde hay tanto misterio, donde no han ocultado tanto, donde no han engañado tanto, donde no han manipulado tanto. Entonces tenemos que aceptar y tenemos que entender a todo el mundo con sus creencias, y como tú bien dices, y tener la humildad de reconocer cuando nos han engañado, porque el que busca y el que quiere saber, pues va a mirar partes que no van a ser verdad, que luego va a descubrir, que va a defender, que luego ya no tanto. Yo me creía que la OMS, no vamos a meterlo en ningún jardín, tranquilo, pero yo me creía que la OMS era una, bueno, ¿qué sería? Una entidad que vela por la salud de la gente. Yo me creía que las Naciones Unidas era otra entidad que velaba por la paz mundial, y yo me creía que la NASA era una entidad que velaba por ir, en este caso, desvelando y destruyendo, o sea, descubriendo pues cosas especiales. Fíjate qué iluso era yo. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, Miguel. Una pregunta, cambiamos de tercio de nuevo, y quiero preguntarte sobre la magia sexual y la transmutación de la energía sexual. Hace poco estuvo un ocultista en este podcast y nos habló de lo importante que es la energía sexual y la transmutación de ella, y nos explicaba que no hay que, en este caso, los chicos, no hay que derramar el semen porque se pierde nuestra energía, y esa es la transmutación y la magia, y bueno, hay que seguir una serie de procedimientos, mantras, etcétera, a la hora de conservar esa energía que lo que hace es regenerar al ser humano, y no solamente eso, como que te da distintos cuerpos, astral, etérico, gracias a toda esa energía que se conserva y que se transmuta, y que tú como que despiertas a la conciencia. Bueno, esto es, digamos, que es la parte más importante de los libros de ocultismo, esotéricos, y quería preguntarte qué sabes tú al respecto de la energía sexual. Bueno, pues, de nuevo, no sé si te va a gustar mucho esto, pero yo te soy sincero, yo he sido siempre muy activo sexualmente, entonces, claro, para mí, hace unos 20 años, que descubrí que mucha gente, que para mí era interesante lo que decían y era cierto, hablaba de esto, de decir, a ver, no desperdicies semen, no tal, es más, trata de no llegar a eyacular, que vaya para atrás y que no gastes esa energía vital. Cuando yo descubrí esto hace 20 años o así, dije, oi, boh, pues a mí ya se me ha gastado la pluma, entonces, porque yo no he parado, con lo cual, no sé, y por otra parte ves también mucha gente que habla de que la sexualidad conlleva mucho segregor, muchos, no sé, muchos, no sé, entonces, claro, yo ahí tengo un sentimiento encontrado, porque para mí el sexo siempre ha sido muy importante, y algo de lo que no estoy dispuesto a renunciar, y ya he probado eso de tratar de no eyacular y tal, chico, yo no he podido, yo no sé, si la gente puede, yo no he podido, entonces, oye, que empomada, ya está, ¿no? No lo sé, entonces, claro, es posible que sea verdad, Luis, es posible, pero no es un tema que, claro, es un tema que me fastidia, porque digo, hombre, si es así, yo lo he hecho al revés, también es verdad que yo no soy ejemplo a seguir en nada, yo, por ejemplo, me acuesto tarde y me levanto tarde, ¿vale? Entonces, a veces me levanto, a veces me he acostado a las cinco, a las seis, a las seis de la mañana, que como digo, de broma, digo, algún día de esto me voy a encontrar conmigo mismo en el pasillo, en un busco de espacio temporal, durmiéndome, acostándome y levantándome, o sea que, entonces, yo sé que no, que lo sano de esto es levantarse con el sol y acostarse cuando el sol se va, lo tengo claro, pero soy noctámbulo, entonces digo, bueno, pues a lo mejor yo soy un bicho raro, igual no soy ningún ser de luz, soy un ser de oscuridad, yo qué sé, soy un materializador, ¿no? Lo que se materializa es densificar la energía, bien, pues igual soy un materializador, igual necesito cierta parte oscura para materializar, ¿no? Pues no lo sé, yo trato de ser la mejor persona que puedo y con el tema de la sexualidad te digo, fue un disgusto para mí porque digo, me parece que va a ser verdad, va a ser verdad esto, así que, bueno, no sé. El poder de la transmutación del sexo, eso habla mucho Napoleón Hill en Piensa y hágase rico, el gran bestseller, Piensa y hágase rico, que dice que por qué los hombres no triunfan antes de los cuarenta y tantos, y es que cuando hasta los cuarenta y tantos tú estás disperso, estás, o yo qué sé, para tocarle el culo a las niñas, hablando claro. Cuando ya se te pasa esas ganas tal, es cuando realmente transmutas en ir hacia un objetivo concreto y tal, y entonces es cuando se produce ese éxito, ¿no? Y todos los hombres de éxito han sido sexualmente muy fuertes, muy fuertes o a lo mejor algunos hasta depravados, ¿eh? Con lo cual digo, pues igual yo soy uno de esos, no sé. No sé. Bueno, ahí queda, ahí queda. Ahí queda. Está bien. ¿Qué nos espera? Porque dice el gran David Icke que lo anuncia en sus libros. Yo he leído toda su obra y lo lleva anunciando hace muchos años, que vamos hacia el escenario de los juegos del hambre, la falta de alimentos, tipo Mad Max. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a pasar eso? ¿Vamos hacia un cataclismo financiero que nos va a dejar sin ningún recurso y vamos a estar como en esas películas o en esas series, los juegos del hambre? También lo siento por mi respuesta, lo siento, porque yo podía ser más positivo y el podcast te saldría más guapo, ¿eh? Yo creo que sí, creo que sí, Luis. Creo que sí, porque mira, hay cosas que no tienen lógica. Lo que pasa, cuidado, lo que pasa que también hay cosas que no sabemos que juegan a nuestro favor. Cosas de las que, por ejemplo, hemos hablado hoy aquí. No, es que va a haber una inundación, se van a inundar las playas y tal. Perdón, ni de coña eso, ni de coña. Es más, para que se inunden las costas, yo tengo una teoría, he vivido mucho el mundo de la noche, he tenido pubs y he vivido... Yo me acuerdo cuando uno tenía un cubata de whisky, ¿no? Que estabas así, haciendo ver que bailabas y eso, y estabas mojándolo y tal, ¿no? Y tenías que te salía del cubata, te salía un cubito de hielo, ¿no? Te salía bastante. Vale, ese cubito cuando se descongelaba, ¿qué pasaba? ¿Se te desbordaba el cubata? No. Anda. Con lo cual, aunque se deshelaran los hielos de los polos, aquí no se hundiría nada. El agua ha estado al mismo nivel de toda la vida, con lo cual, que no nos cuenten ese bolo. ¿Por qué esto? Para el que diga ahí, ¿cómo es esto? Pues muy sencillo, el hielo de los icebergs, de los icebergs, ocupa más volumen si se descongela o quepa menos, con lo cual se compensa este que estaba aquí arriba, que se asomaba, con lo cual no sube el nivel. Desde luego, los planes de estos sinvergüenzas es que sea así. Porque, por ejemplo, en época de sequía, ¿qué hacemos en España? Destruir todos los pantanos. ¡Bingo! O sea, y esto decimos, ¿son tan idiotas los políticos? No. Esto no lo hacen por incompetencia o por ser tontos. Esto lo hacen con toda su mala idea, por su planeta arriba. Cosas de estas ilógicas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la gente no sabe otra que sabe a nuestro favor. Y esta es la carta que tenemos aquí en la manga, como la del hielo, ¿no? Y la carta es que el agua nos han engañado. Nos han dicho que hay poca agua. ¿Por qué? Igual que nos han dicho que hay poco petróleo. ¿Por qué? Pues porque la escasez sube el precio. Si hay poca agua, llega un momento que el agua va a estar en bolsa. Si no, está allá. Está allá en forma de empresas que están ahí. El agua en bolsa. El agua de esta tierra, del planeta Tierra, que tendría que ser llamado planeta agua, porque es todo agua. Y sale en bolsa porque hay poquita. Pues resulta que el agua no viene de la lluvia, como nos pensamos, que llueve y que tal. En grandes... ¿Cómo se llama? Es que se llama el cerro del... En... Ah, en Venezuela. Hay un tocón, que es un árbol, que está cortado así. ¿Cómo se llama? Bueno, no tenemos gente que nos ayude aquí en directo, ¿no? Bueno, pues de ahí salen unas cataratas de agua y ahí no hay ningún lago, no hay nada. El agua sale de los manantiales. No sale de la lluvia. Sitios donde no llueve, ahí sale un manantial. ¿De dónde sale? Si no ha habido lluvia, no ha habido deshielo. Entonces, tenemos agua aquí para reventar, por mucho que nos digan que hay poquita. Igual que el petróleo. No, es que se acaba el mundo, el zenith del petróleo. Se acaba el petróleo y ya estamos perdidos. No hay petróleo. Te empiezas a sacar titulares yo de hace 20 años, el 2000... No, que va, en el 1970 se va a acabar todo el petróleo. En el tal se va a acabar... No se acaba. El petróleo no es fruto de unos dinosaurios y de unas plantas que se pudrieron y que a partir de ahí salió. ¿Pero qué es esto? Hay depósitos, hay yacimientos de petróleo que los dejan allí, o sea, les sacan todo el petróleo, se van y en 30, 40 años vuelven y otra vez están llenos. ¿Qué pasa? ¿Más dinosaurios? ¿Más dinosaurios que hay ahí o qué es esto? Pues el petróleo viene del magma, viene del magma, viene del... Igual que el, yo qué sé, del carbono sale el diamante, pues del magma de los volcanes sale el crudo que luego se hace el petróleo. Con lo cual, petróleo, no nos lo acabamos. Pero claro, los dueños del petróleo que dicen, no, que aquí hay muy poquito, tiene que ir subiendo porque cada vez que hay menos. ¿Sí o no? Entonces, pero los planes de esta gente son todos esos, ¿eh? Vaya por delante. Quitar gente de en medio. Ya no nos necesitan. Quieren hacer un reseteo, no sé si total o bastante, hombre, de 7.500 millones que éramos a decir que tenemos que quedar 500, el reseteo es importante también, ¿sabes? No sé si total o parcial, casi total, pero sus planes desde luego son esos. Y si los dejamos, esos son, ¿eh? Si los dejamos. Otra cosa es que, bueno, algunos hacemos, tú la estás haciendo también, yo la hago, resistencia, poquito de resistencia, difundiendo, difundiendo esto, lo que nos dejan difundir, ¿cuántas cosas no podemos decir aquí? ¿Cuántas cada vez más? Así es. De hecho, yo tengo que andar con mucho cuidado. Ya algunos de los vídeos anteriores me lo han retirado directamente de esta plataforma. Es así, hay censura y no hay libertad de expresión ni hay nada de eso porque no interesa, es evidente. Bueno, ahora te quiero preguntar por la teoría de la sabiduría hiperbórea. No sé si la conoces, has estudiado. Existen unos libros que son los de Moyano. Yo no los he leído aún, lo tengo pendiente. Soy curioso, tengo mente inquieta y quiero saber también esa parte porque, bueno, se habla de que nosotros venimos de lo increado y que todo lo creado es obra de un demiurgo, de un dios que no quiere el bien de la humanidad y que incluso el alma es parte de esa creación y que lo único que es increado es el espíritu. Esto es lo que habla la sabiduría hiperbórea y que nosotros tenemos que vivir esta vida totalmente desapegados de todo lo creado. Como en una neutralidad, Nietzsche también hablaba del superhombre y es alejarnos del amor tal y como lo conocemos. No sé, es como una frialdad que así es como yo lo he entendido, pero me gustaría saber si conoces esta teoría espiritual y, bueno, pues todo lo que puedas decirme sobre hiperbórea. Pues, ¿sabe lo que pasa, Luis? Que lo has definido mil veces mejor de lo que yo te lo podría definir. Yo solamente he tenido un encuentro con la sabiduría hiperbórea, ¿no? Y ha sido a una entrevista que hice hace seis meses exactamente a Laura Ferro. Pues la tengo para traerla al podcast. Pues prepárate. Prepárate porque, te digo, Laura, yo no la conocía, me cayó estupendamente por lo franca y lo guerrera que es, pero hubo cosas que me rechinaron que no te puedes ni imaginar. Y lo dije abiertamente, ¿eh? No, no, es que el amor no... Yo, ¿cómo? Que el amor, bueno, la que tuvimos ahí, ¿eh? Te digo, creo filias y fobias en mi canal, ¿eh? Creo filias de gente que, bueno, gente que dijo, claro, gente que está ganándose la vida con ciertos temas que lo chocaron frontalmente. Pero gente muy, muy, como llamo yo, bueno, que están ya en quinto de conspiraciones porque yo tengo 100.000 personas en el canal, pero también son de una edad, la mayoría, ¿sabes? Diciendo, wow, nunca había oído nada parecido. Así que me encantó ella como persona. Es dura, ¿eh? Es una mujer muy dura. La sabiduría esta es muy dura también lo que dice, pero te va a gustar, te va a gustar. Y luego la acompañé, vino a Barcelona, quise hacer por verla, la acompañé a su casa, me encantó conocerla y tal, comimos juntos, creo. O sea, muy bien, muy bien. Una chica que pega fuerte. Ese podcast no te va a resultar banal, ya lo verás. Pero no se va, lo has definido tú mejor que yo. Lo conoces tú, viejo. Sí, la verdad que es una teoría. Yo no he leído los libros, los quiero leer, pero siempre yo todo lo pongo en cuarentena. Yo escucho a todos y no me creo nada y me puedo llegar a creer muchas cosas, pero me voy siempre a mi interior y con lo que me diga mi intuición. Yo creo que es lo único que tenemos. Sí, al final es el olfato, ¿no? Como decíamos los empresarios, ¿no? No importa tantos masters que has hecho, al final es el olfato. En este caso la pituitaria nuestra, ¿no? La intuición. Sí, 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 sí. Vale, pues vamos con otra pregunta. Estamos ya en la recta final del podcast. Me gustaría preguntarte, esta me parece muy interesante. ¿Cuál es el divulgador o los divulgadores, si hay más de uno, libros o investigadores o investigador que tú crees que va mejor encaminado a lo que podríamos definir como la verdad en cuanto a lo que contigo resuena? Porque al final ya sabes que no hay verdad absoluta, aquí todo el mundo tiene su, es una verdad relativa, pero de todos los divulgadores, de los libros que han leído, de las personas que has podido conocer o no, de tantos años en este mundo, para ti, ¿cuáles son los que van mejor encaminados y por qué? Si podemos hacer un pequeño ranking o alguien que diga, es que este no se contradice, es lo que más resuena con lo que yo creo, con lo que yo pienso de lo que es la naturaleza de la realidad, la vida, el ser humano. ¿Cuáles serían esos divulgadores? Me cuesta mucho, mucho. Estoy pensando, desde que ha empezado la pregunta estoy pensando y digo, ahí va, que no se me ocurre a mí, porque me cuesta, pero me cuesta por una razón. O sea, quizá hay otra, ¿cuánta gente haber entrevistado? Solamente los congresos, pues 18 ponentes por 25 o 30 congresos, hecha cuentas. Más luego, otros tantos de haber entrevistado. Entonces, claro, ¿cuáles son? Y estaba pensando, quizá la mejor forma de contestarte a esa pregunta sería, para ser honesto, decir, bueno, ¿a quién sigo hoy? ¿A quién sigo? ¿No? Entonces te diría, pues mira, para cada cosa a uno distinto. Por ejemplo, a mí me gusta estar al día de lo que está pasando en Ucra. Es que no sé si por ahí se puede. Creo que eso no se puede hablar de eso, ¿no? Pero bueno, bueno, en el conflicto que tenemos, ¿no? Aquí cerquita, ¿no? Para eso, como me gusta estar pendiente, porque sé que hay un... Ahí también nos han enredado. El 90% de la gente cree que el malo es el bueno y el bueno es el malo. Yo no digo que, a ver, yo tampoco pondría la mano en fuego por el Putin ni por el tal, pero hombre, es que los otros tela, ¿no? Entonces, ahí sigo a Liu Sibaya, sigo a la familia mexicana, Mexican Family, que me encanta cómo lo explican los partes de guerra y tal, ¿no? Esto. Para tema legal, para tema legal de lo que está pasando y tal, pues sigo a dos abogados. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, pero otros no me acaban de gustar tanto. No voy a decir nombres. Más famosos. Pero porque a nivel personal quise un día hablar con ellos y estaban muy creciditos. Digo, ala, campeón, tira millas, ¿vale? Tal. Pero yo ahora, por ejemplo, sigo a Begoña Gerpe, que es abogada, buenísima esa mujer, y a, bueno, a Aitor, Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia. Porque lo explica muy bien. Me evitan leerme el, digamos, el boletín oficial del Estado, Aitor, ¿no? Y Begoña, que es un encanto, es que me encanta esa mujer, ¿no? Quiero invitarla a mi congreso, a ver si tengo su teléfono y todo. Pero, bueno, todavía no le ha llamado, ¿no? Porque quiero hacer un congreso. Después, para temas espirituales y tal. ¿A quién sigo? Para temas espirituales. No. Mira, para temas de lo que más me preocupa ahora, que es este cambio cosmológico, pues sigo a mucha gente, ¿no? No sé, a Iru, lo sigo, a Iru Landucci, sigo a Libertalia. Libertalia es mi amigo, es un tío especial y un poco duro también, un carácter difícil. Es que los guerreros tenemos un poco un carácter difícil, tío. Si no, no. Si no seríamos, como decía Blanca Guay, que es otra chica que también me gusta mucho, ¿no? Decía, ah, bueno, tú la conoces, ¿no? Decía, yo prefiero tener hijos, ¿cómo decía? Gatos, no, gatos que no, corderos, ¿no? O sea, no, es que yo quiero tener un hijo obediente. No, tu hijo, si es obediente, va a ser obediente el resto de su vida, no va a dar, no va a salir, se va a quedar con el rebaño. Yo prefiero uno que sea rebelde, que aunque me plante cara a mí, pero sé que luego no lo van a chulear, ¿no? Pues así. Sí, entonces los líderes, bueno, tienen ese perfil, ¿no? Entonces, este tema. Sigo a su primo también, Alfamain, que es un chico que está, bueno, vive en Londres y tal, y en español pues habla mucho de todos estos temas, porque sabes que yo ahora estoy buscando en esas civilizaciones que nos han borrado, que se las ha tragado la tierra literalmente por las grandes invasiones de lodo, porque estamos viviendo en ciudades que están encima de otras ciudades y encima de otras ciudades. Cuidado. Entonces, todo eso es lo que más me pasión me da ahora mismo. Las máquinas que hacían que la gente se pusiera bien de salud, ¿vale? Estoy buscando ingeniería inversa, todo esto, ¿sabes? La gente se sanaba con las campanas, Luis, con las campanas. Y te resonaba aquí y te ibas a la catedral y te metías dentro de la catedral y te estabas sanando. Pues hala, todas las campanas a hacer puñetas, todas para fabricar cañones. Las quitaron todas. Y ahora tienes ahí en 440. ¿Vale? Eso es lo que más me apasiona ahora mismo, Luis. Con lo cual sigo gente que va por esa línea. Es lo que más sigo ahora. Y sigo mucha gente, ¿eh? Porque la información es como la energía, que ni se crea ni se destruye. Solo se transforma, ¿no? Yo te escucho a ti y me quedo con un titular, una cosa y luego lo suelto. Ya está, ¿eh? No hay más. Está muy bien. Bueno, pues vamos con la última pregunta, que también va a ser interesante. Vamos a ponernos en contexto. Imagínate que de todo lo que sabes, todo lo que has aprendido hasta ahora, está ahí en tu mente, pero te dicen que va a haber un borrado en tu mente, que va a desaparecer toda la información. ¿Vale? No sabemos por qué, pero bueno, es una suposición para hacerte la pregunta. Pero tienes tiempo, tienes, vamos a poner un rato, una hora, venga. Un pendrive, ¿no? Un pendrive para guardar ahí, ¿no? Sí, para poder dejar como legado a la humanidad o, bueno, tú no tienes hijos, pero tienes que ponerte en ese punto de vista. Algo que tú quieres dejar en cuanto a todo lo que tú has ido aprendiendo estos años antes de que se produzca el borrado de memoria. ¿Cuál sería la información que dejarías ahí para otras generaciones, para la humanidad, para seres humanos de buen corazón que pudieran saber a través de todo lo que tú has podido investigar y aprender? Pues mira, como ya habrá gente que a esas personas de buen corazón le van a dejar la parte positiva, la parte de la espiritualidad, del rezo, de tal, de tal, de tal, y yo no soy el más adecuado, ¿yo qué les dejaría a esa gente como información? Si tuviera que seleccionar. De hecho, tengo muchas carpetas de información, ¿no? Pues realmente le dejaría justamente aquella que no podemos decir aquí ahora. ¿Por qué? Pues porque de la misma forma que yo muchas veces busco gente para entrevistar o gente para los congresos, cuando veo que todos se confabulan contra él, como la conjura de los necios, ese es el líder, ese es el que hay que buscar. Cuando veo que todos los medios de comunicación se meten a degüello con alguien, a por ese voy, a por ese voy que ese es el bueno. Bueno, pues de la misma forma, con ese mismo ratio, te puedo hacer una valoración de los temas que no les gusta nada que hablemos. Esos serían los que les dejaría, porque para mí son los de más valor, con el previo aviso de, cuidado, que esto es intocable. Y son, y puedo hacer... La salud. Vale, la has hecho tú. Aquello que empieza por Olo, de eso ni se puede hablar, la gran, la que nos contaron ahí. Y bueno, de que quién manda en el mundo, en el mundo material. Más allá, ya no sé si han nacido de madre o no, pero de los que hemos nacido de una madre, los que mandan más aquí no son ni Bill Delbert ni son tal, son otros, son otros, que empiezan por J. ¿Sabes? Y de eso no se puede hablar. No porque te quitan de en medio, o sea, es así de tal, ¿no? Lo primero lo tuyo, porque lo que tú has dicho, eh, quiero decir, porque ese tema, y lo sé con conciencia y con tal, porque organiza eventos que han ido a por mí, a de huello, ¿no? Entonces, eso, fíjate, eso es lo que más les duele. ¿Por qué? Porque quieren que no muramos, tío. Porque quieren que estemos enfermos. No quieren curarnos. Un cliente que se cura, un cliente, un cliente, un súbdito que se cura, es un súbdito que se sacaba el chollo con él. No te mueras, pero no te cures. Entonces, ¿qué estás tú diciendo? Que con esto se curan, que con estos líquidos que hay, que empiezan por M y acaban por S, ¿vale? Te vas a curar y encima es barato, o con el agua donde tú te vas a bañar. Pero si hay mucha y es gratis, ¿no? Eso, eso como los niños, caca, eso caca, eso caca. No te lo bebas que te mueres. Y no hablemos de eso. Y no hable de eso. Las cosas que, cuanta más fuerza ponen ellos por ocultar algo, que esto es una cosa que tú y yo podemos medir. Justamente, teniendo un canal, lo podemos medir perfectamente, se puede cuantificar. Pues lo que más les duele, eso es lo que yo le dejaría a la humanidad. Está muy bien. Está muy bien porque al final creo que es lo más importante. Es lo que mueve, lo que hace que la gente esté bien y lo que, como tú bien dices, por lo que quiera que sea, aquí no interesa que el ser humano esté feliz, esté tranquilo, tenga salud y eso es así. Esa es la realidad. Interesa que vibremos en baja frecuencia, siempre con el mecanismo de defensa en alerta por lo siguiente que va a venir, en miedo, culpa y todo lo demás. Con miedo nos controlan, Luis, ya lo sabes. Mientras nos tengan acojonadísimos, haremos lo que ellos quieran. Hasta, vamos, aplaudiremos en los balcones a nuestros censores. Aplaudiremos en los balcones y les cantaremos aquello de resistiré. ¿Te acuerdas? Mientras bailan, hacen bailes. Bueno, Miguel, encantado, de verdad, de haber charlado contigo, de haberte conocido. Me gustaría, antes de finalizar, que nos digas dónde te podemos encontrar, redes sociales, tu página web, todo, déjalo ahí porque seguro que va a haber gente que quiere saber más. Vale. Bueno, lo reduzco todo en cienciaspiritu.com o con mi nombre. Lo difícil es no encontrarme. Tengo bastantes webs y bastantes cosas, así que me pueden encontrar la Matrix holográfica, la primera que más tengo, caza de bunkers, energía libre, falsas banderas, músicos por la conciencia, porque soy músico, ¿eh? Humor consciente también, porque hay que reírse, lo que decíamos antes, que son cuatro días y tres durmiendo, hay que reír, ¿sabes? Y bueno, y eso, y en Facebook muchísimo, y me equivoqué con Facebook. En Facebook aposté mucho y tal. Y luego, pues bueno, las que me quedan, claro, es que los youtubers tengo el canal primero, que tengo dos strikes, y en el segundo otro uno. Entonces ya estoy, que no puedo publicar nada. El próximo, además, cuidadito, ¿eh? Que te lo harán, espero que no te lo hagan, pero ojalá que no, pero te hacen estas cosas. Un vídeo que hace cuatro años que publicaste, te meten un strike ahora. Pero vamos a ver, si hace cuatro años ustedes lo publicaron, pasó todo lo tal, ¿ahora resulta que esto es desinformación médica? ¿Mandé? Pues no discutas con ellos, no discutas. Sí, hay que andarse. Yo me he hecho experto en evitar la censura en YouTube, llevo también unos cuantos años, superé en mi canal principal los 200.000 suscriptores, no me entregaron la placa, no me la dieron, la de los 100.000, sin motivo alguno. No gustaba mi canal. No sé por qué era, ¿cuál era? ¿Cuál era? Mi nombre es Luis Carré, Despertador de Conciencias. Ese es mi canal principal. Y bueno, la verdad que no sé cómo he podido esquivar tanta censura, porque yo no me corto, ¿eh? Yo hablo claro, sé las palabras clave que tengo que evitar y todo, pero bueno, con este podcast ya sí me han retirado un vídeo, porque es difícil cortar todo lo que dicen los invitados, y muchas veces no sabe, pero vamos, que no gusta, a YouTube no le gusta lo que yo hago tampoco. Pero bueno, nos volvemos expertos en evitar la censura y por aquí seguimos. Y cuando nos censuren o nos cierren, pues abriremos otra cosa. Abriremos otro, ni más ni menos. Muy bien. Es así. Pues Luis, yo me lo he pasado también muy bien contigo, la verdad, ¿vale? Así que bueno, a tu disposición, para lo que quieras. Esto cuando lo publiques, tú me lo dices. También si quieres lo ponemos en mi canal. Yo siempre, mira, lo que quiere el autor es que su obra se difunda, ni más ni menos, ¿vale? O sea que ya lo haremos. Perfecto. Lo importante es el mensaje siempre y no el mensajero. Y nosotros lo que tenemos que hacer es eso, es trascender el ego y ese personaje artificial que nos hemos creído de nosotros mismos. Lo importante es el legado del mensaje. Y yo creo que el mensaje está dicho. Así que muchísimas gracias de todo corazón, Miguel. Te mando un fuertísimo abrazo, que te vaya genial y nos vemos, ¿vale? Nos vemos. Gracias Luis, a ti también. Chao. 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 ¡Gracias!